Quería dar las gracias al centro por estar aquí hoy, por haber organizado este acto tan bonito y porque considero que es muy importante que estas acciones se den a conocer, como lo que hizo Ángel Sanzviz, mi padre. La historia del holocausto y de la Shoah es espantosa y tuvo lugar en Alemania, que está aquí al lado, en un país culto. Hace poco la gente todavía vive, que lo ha vivido. Y es importante que se sepa que hubo gente que ayudó, porque yo siempre digo que no tienes que salvar a 5.000 personas, que en todo el mundo tenemos un justo de las naciones dentro, de alguna manera, porque tenemos la gente de alrededor, porque vemos injusticias, porque vemos cosas que están mal hechas y siempre podemos aportar un granito de arena. Y mi padre fue una de las personas que ayudó y creo que todo el mundo tiene que buscar su justo de las naciones dentro. Y muchas gracias a vosotros por habernos invitado y por este acto.